Tú que así dices, ser muy mujer, porque que tienes un cuerpo experto. Tú que en palabras, juzgas a todos, y sin decirlo, al mundo entero, tú que así dices, ser muy mujer, porque que tienes. Un cuerpo experto, tú que en palabras, juzgas a todos. De adolescente. Tú que así dices, dices ser muy mujer, porque que tienes tú, sí, un cuerpo experto. De adolescente. A ver, María, cosa buena, yo te lo digo otra vez. De adolescente. Vete ya, vete ya, vete caray. De adolescente. Vete ya, vete ya. Vete ya, vete ya. De adolescente. Tú que con palabras, palabras, juzgas a todos. De adolescente. Vete ya, vete ya, vete ya, vete, vete caray. De adolescente. Si no te quiero, mira, mira como hay. De adolescente. Lejos, 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 te lo imploro. De adolescente. Mariposa. Mariposa. Agarad lo que eres.